Hermoso cariño Hermoso cariño Dios se me ha mandado a ser destinado nomás Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado de bicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás Para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado nomás Para mí Formado Mis Más Más El Sol Gracias por ver el video.